¡Suscríbete al canal! Primero como vicepresidente y después como presidente del Banco Central, donde estábamos todavía en medio del corralito, corralón, y serias restricciones a la compra-venta de dólares. Sí. Y realmente fue el inicio de una nueva etapa, ¿no? Piñanelli, yo le voy a pedir un minuto, vamos a escuchar a José del Río, tiene un par de tips sobre lo que son las medidas del gobierno, de lo que viene haciendo en esta última semana y lo que anunció para mañana. Y empezamos a hablar un poquito de lo que fue aquella época y lo que piensa usted para esta época. José del Río, todo tuyo entonces el estudio. Es que, Fer, fueron muchas las medidas y en muy corto plazo, por eso es que hicimos un informe con el paso a paso. La primera medida tiene que ver con aquellas compras por más de 250 mil dólares que van a tener que acreditar su patrimonio. En esto afecta a poca gente que es la que hace ese tipo de operaciones, pero afecta a parte de los compradores de dólares. También se amplía el cupo de exportaciones de trigo. Esta es una de las nuevas cuestiones que se está evaluando con el objetivo de aumentar la oferta local de dólares, que lleguen más dólares aumentando el cupo y permitiendo que se exporten más de estos. También tenés el número al que hablábamos y hacíamos referencia hace un rato, que es por qué se toman estas medidas. Se fugaron cerca de 700 millones de dólares en solo una semana. Y también el efecto directo que esto está generando es que aumenten las tasas de referencia y la intervención por parte del Estado. Esta no es una buena señal porque que aumenten las tasas no es bueno para los créditos y no es bueno tampoco como medida de referencia. Pero tenemos una segunda parte que tiene que ver con quiénes fueron los primeros afectados. Petroleras y mineras van a tener que liquidar ahora todos sus capitales del exterior. Lo mismo pasa con las aseguradoras que van a tener que repatriar capitales. La AFIP y la Gendarmería se apostaron en bancos y casas de cambio, generando un efecto histeria que la verdad fue una novedad para todos los compradores de dólares. Y la otra novedad está en torno a los inversores no residentes que van a tener que comprar y van a tener que ingresar todas las divisas cuando compren algún tipo de empresas. Hasta ahí llegaron los últimos días de medidas que se sumó a esto la conferencia del viernes por la tarde, donde va a afectar a partir del próximo lunes a todos los compradores de dólares porque la AFIP te va a decir en vivo y en directo si podés o no comprar dólares con una consulta electrónica desde los bancos. Perfecto. José, Piñanelli, ¿cree que van a servir, que esto va a mejorar la situación de lo que es la fuga de dólares que tiene el país o va a generar el efecto contrario? ¿Cómo lo ve usted esta restricción que empieza a partir de mañana? A ver, hay que verlo también en un contexto macroeconómico y también desde el punto de vista del contralor. Desde el punto de vista macroeconómico, este es un modelo que se inició en el 2002 y luego confirmado en el 2003, que se basaba en tres o cuatro variables fundamentales. Una de ellas es un tipo de cambio relativamente alto, que haga más competitiva la industria, superávit fiscal, superávit de la balanza comercial y una política monetaria sana. Estas cuatro variables en este momento están totalmente atacadas y han mostrado muchas debilidades en los últimos años. Entonces lo que estamos viendo ahora es un debilitamiento de ese modelo. Y el problema de todo esto está también en otra variable macroeconómica, que es la inflación. La gente ve que los precios aumentan a razón del 25% anual. Esto ya nadie lo discute, porque el propio gobierno cuando ajusta el salario mínimo, vital y móvil, lo ajusta en un 25%. Lo hace con el salario de las amas de casa, como dice Moyano. Los ajustes salariales fueron 25% y más durante el año 2011. Entonces la gente ve que el dólar está quieto, que aumenta un 6% anual, y dice, bueno, este producto está barato, lo compro como reserva de valor. Es cierto lo que dice Vudú del tema cultural. El argentino tiene una cultura de ahorrar a largo plazo en reserva de valor dólar, porque la experiencia del peso, lamentablemente, no ha sido buena en los últimos 200 años de la Argentina. No, es cierto que si uno lo compara con otra inversión en los últimos 3, 4 años, seguramente hubiera ganado más con otra inversión que con dólares. Sin ninguna duda. Pero es la reacción natural del argentino. A ver, pero también son los momentos, porque es cierto, yo recuerdo cuando era presidente del Banco Central, hace casi 8, 9 años atrás, recuerden que había muchos sectores de economistas que estaban en contra del modelo, que decían que íbamos a llevar el dólar a 10 pesos, el dólar llegó a 4 y cuando yo renuncié estaba en 3, 20. Y hoy estamos discutiendo un dólar de 4, 20, casi 10 años después. Entonces, es evidente que el que vendió un dólar en aquel momento a 4 pesos, ganó mucho y el que lo compró perdió. Pero hay que ver en cada momento, porque no se puede hacer una serie de 10 años. Hoy la gente ve que el dólar está barato, presiente que el dólar está más barato que otros bienes, entonces dice, bueno, dejo de consumir y lo poco que ahorro, por las dudas, me lo guardo en dólares. Y este es uno de los problemas. El otro problema es que los grandes fugadores de capital no están en la ventanilla. ¿Quiénes son los grandes fugadores? Bueno, son las grandes empresas multinacionales que por la crisis de sus países, tanto en Estados Unidos como en Europa, están girando todo lo que pueden, porque sus casas matrices le piden ese dinero. Y ojo con esto, también Brasil en este momento tiene fuga de capitales, por el mismo motivo. Brasil tiene la ventaja que su pueblo, su gente, no tiene una cultura de ahorrar en dólares y no cree más en su moneda. Y ahí está la diferencia. Entonces, hoy hay un problema estructural. ¿Qué hace el gobierno con esto? Toma algunas medidas que son correctas. Mire, vamos a hablar claro. Que haya un contralor del dinero, el origen del dinero, que intervenga la FEE, la unidad de intervención financiera que es la de la UIES, inclusive el Banco Central. Es hasta correcto. Yo veo muchas veces en la Argentina gente que hace fortunas comprando dólares en negro y vendiéndolos en negro. ¿Pero ahora el mercado informal no se potencia con esto? Por supuesto que se potencia. Pero quiero decir que establecer controles en ese sentido es correcto. El tema es que Argentina viene de varios años con el mismo problema y ahora salta de golpe todo esto. Entonces, no hay ninguna duda que instalar esto en los medios como se hizo y gendarmes en la calle, policías en las casas de cambio, hace que muchos sectores desprevenidos digan, bueno, acá está pasando algo en el dólar, yo por las dudas compro. Porque está esa cultura dando vueltas. Es el efecto que uno teme, en definitiva. ¿Qué se imagina a partir de mañana? ¿Qué situación se imagina? Bueno, yo me imagino, bueno, yo tuve una experiencia similar, no de estas características, porque el Banco Central en ese momento tenía un poder político absoluto y era el único que intervenía o no. Y muchas veces desde el sector político me presionaban para que no estuviesen los coleros. Y yo les decía, ese no es el problema. Aparte era casi un plan trabajar, porque los coleros en general son de las villas, que los intermediarios le pagaban hasta 30 pesos por día, más la Coca-Cola y el sándwich a las 3 de la tarde en plena crisis. Pero ese no era el problema. El problema es que con esta cultura del dólar y la demanda que va a haber del dólar, lo que se va a hacer es encarecer el dólar paralelo. Entonces, mucha gente que pensaba comprar por el oficial, se va a ir al paralelo. Y hay toda una estructura implementada en la Argentina muy difícil de controlar. Los primeros días, seguramente esa estructura va a estar quieta viendo qué pasa. Y después siempre echa la ley, echa la trampa. Me encuentran el hueco. Me encuentran el hueco. Entonces, ¿qué preveo para mañana? Y preveo una situación de expectativa de mucha gente que no va a querer comprar aún teniendo la plata blanca. Y por otro lado, el sistema implementar por la AFIP. Yo, aparte de economista, soy contador y tengo un estudio. Y cuando vienen los vencimientos de los grandes impuestos y tenemos que hacer las declaraciones online, generalmente se caen los sistemas porque se quedan muy demandados y colapsan en los vencimientos. Así que lo más probable es que mañana tengamos algún colapso. Desde ya los bancos están informando que en operaciones electrónicas no van a poder operar. Pero bueno, mire, este es el mensaje a la gente. Aquel que tenga un dinero en la cuenta corriente, o en un plazo fijo y le ven, si está bancarizado y está oficializado su dinero, no hay por qué que no le autorice la AFIP esa compra de los dólares, porque la ley permite y no puede ir la ley en contra de una decisión de esas características. Entonces, los primeros días, como siempre, va a haber acomodamiento y después veremos cómo sigue esta historia. ¿Cómo se normaliza? A la persona que tiene que, por ejemplo, hacer un viaje, necesita comprar unos dólares mañana. ¿Qué le aconseja? Bueno, va a tener que ir con el pasaje, como hace hasta ahora, y demostrar que tiene el dinero en una cuenta corriente y comprarlo. Y si no, tendrá que viajar con cheque del viajero o con tarjeta de crédito, que en el exterior se lo acepta. Arreglarse como sea, con el quit, con el quit, como le piden. Sí, mire, yo la verdad, esa medida del quit y el quit, yo estoy de acuerdo con que se haga eso, porque esto es un problema de contralor. Llegó un momento de ordenar. A pesar que también ya se estaba haciendo eso, lo que se hace ahora es profundizar más y poner, insisto, sobre los medios masivos de comunicación, un tema que al gobierno le preocupa. Pero como una consideración. El tema macroeconómico. Argentina en los últimos años viene con una emisión monetaria del 40% anual, viene con un incremento del gasto del más del 35% anual, con serias dificultades en inversiones directas productivas y con ningún crédito externo, tanto para el sector privado como público. Entonces, esto es una restricción que de una vez por todas, yo le pido a los técnicos, en el Banco Central hay excelentes profesionales, los conozco a todos, también en economía, también en la FIP, que implementen esos conocimientos, porque todos sabemos que en política monetaria todo se puede hacer, lo que no se puede evitar es el costo de los errores. Y acá realmente hubo errores en la concepción de la política monetaria y del contralor. No se puede emitir moneda sin límite, financiando sin límite al sector público. No se puede... Pero ahí no va a haber cambios si uno ve el presupuesto para el año próximo. Bueno, en el presupuesto 2012, el gobierno ya preveía un ajuste en el gasto, porque estaba hablando de un crecimiento de entre el 15 y el 18%, que es la mitad de lo que creció en el 2011. Inclusive en el tema subsidios económicos, no los sociales, porque muchas veces yo escucho hablar a los subsidios sociales. Los subsidios sociales, que es el subsidio universal al hijo y a la familia, representa 22 mil millones de pesos por año. Los subsidios económicos son 75 mil millones, casi tres veces y media más de lo que son los subsidios sociales. Así que el problema está en los subsidios económicos. ¿Cuáles son? Energía, transporte, agua, gas... ¿A ese desequilibrio nos referíamos? Ese desequilibrio... En el último año se duplicó ese costo. Encima hay un serio desbalance en la balanza comercial de la energía. Siempre Argentina tuvo un saldo positivo en la balanza comercial energética. Y a raíz de los fuertes volúmenes de importación de fuel oil o de gas líquido para las centrales termoeléctricas, este año vamos a tener más de 5 mil millones de dólares de déficit de la balanza energética. Claro, esos son puntos que... Entonces, hay que corregir, perdón. Sí. Entonces, yo digo, a ver, estas medidas parecerían necesarias, pero no suficientes. Tal vez son antipáticas, tomadas a destiempo, comunicadas mal. Algunas de ellas no, otras eran necesarias. Pero no son suficientes. Hay que atacar el problema de fondo, que es la inflación, la emisión monetaria, el gasto público. Si no se ataca eso, la gente va a seguir comprando dólares, porque lo va a seguir viendo barato. Clarísimo. Fue presidente del Banco Central. Mercedes Marcó del PON, es buena presidenta del Banco Central. ¿Espera que siga ella o que venga alguien que la reemplace? Mire, yo no puedo y no me gusta opinar sobre un cargo que ya estuve. Simplemente veamos los resultados. A mí, la historia me juzgó por los resultados de mi gestión. Algunos estarán de acuerdo y otros no. Yo puedo caminar por la calle y la gente me saluda, los que me conocen. El día viernes me tomé el subte y hubo tres personas que me preguntaban en el subte, doctor, ¿qué va a pasar con el dólar? Y yo decía, mire, si yo supiera no viajaría en subte, sería multimillonario. ¿Y Mercedes? Y Mercedes, no sé, si es un Mercedes o es un Fiat. Veremos el resultado. Buen título ahí, ¿no? Ahí está, el modelo automotriz. Aldo Piñanelli, muchas gracias por estar en el Cronista TV. No, al contrario, gracias por la invitación. Muy bien, Aldo Piñanelli, ex presidente del Banco Central, hablando sobre el dólar. Y ahora nos vamos a ver, le agradezco, Piñanelli. No, al contrario, gracias. Vamos a ver a otro protagonista de la Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Aldo Piñanelli, ¿cómo anda? Bien. Bien. Bueno, ¿va a comprar dólares a partir de mañana? ¿Qué va a hacer? Ya queda poco tiempo. No, no, nosotros no creemos. Bueno, el negocio nuestro casi no se maneja eso. Aparte, el sector agropecuario está muy bancarizado. Hoy por hoy es uno de los sectores más controlados que tiene este gobierno. Que hay, puede haber evasión, pero hoy no puedes mover un camión con cereal o un camión con animales si no tenés todos los papeles en día. Claro. Yo hoy hablaba con él, le digo, a ver, un equipo de soja lo llevas en el bolsillo, si querés, y en dólar. Pero el físico no lo podés, tenés que hacer una carta de porte para llevarlo, un destino y todo eso. Así que, yo digo que los controles están bien, hay que hacer, hay que tratar de terminar con la evasión. Claro, no es para el pequeño productor, pero sí el tema de los exportadores de grano siempre es un objetivo del cual el gobierno habla y en general la dirigencia política tiene muy en cuenta. Yo creo que hay que controlar ahí, yo creo que un pequeño productor, un mediano, no puede evadir porque hoy con toda la, como está todo el sistema, es imposible evadir. Más, la mayoría de los productores están en cooperativas. Y las cooperativas tampoco pueden evadir porque hay un balance anual donde están las asambleas y todo eso. Claro, pero un pequeño productor si tiene que comprar una chacra, si tiene que comprar un inmueble, cualquier cosa, un tractor, lo que sea, le piden tener los dólares en efectivo. Eso es un clásico para todos. La mayoría son, en el caso de las maquinarias agrícolas, son todas en peso. Ah, sí, todas en peso, ahí no rige el mercado dólar. No, no, por ahí vos compras el valor dólar pero pagas en peso. Sí, pero pagas en peso, directamente. Y en las inmuebles sí, yo no manejo mucho, pero sí, por ahí necesitan, por eso lo escuchaba a Aldo y sí, siempre cuando hubo control así, hubo otro lugar donde se compraba el negro y eso seguro que va a haber. Este le va a costar mucho al gobierno controlar este tema, ¿no? Porque está hecha la ley, hecha la trampa y es así. Claro. ¿Qué hizo el domingo pasado? ¿Votó a Cristina o votó a otro candidato? No, voté a otro candidato, aparte, este no, no. O sea, siempre estuvo más cerca de Eduardo Duval, del peronismo. Sí, yo vengo de ahí, pero el tema es que es imposible porque a nosotros no nos va a solucionar el problema todavía. Claro, pero digo, los chacareros, la gente que vive alrededor de lo que produce el campo, en todos esos lugares a Cristina le fue muy bien. Claro, está bien, pero no nos olvidemos que nosotros del sector agropecuario no somos más del 5%, no llegamos al 5%, así que hubo casi un 50% que no la votó. Yo creo que, a ver, el productor que tiene trigo y no lo puede vender, estamos arrancando una cosecha allá en el Chaco, en Tucumán, de trigo y hay 3 millones de toneladas que no se pueden vender, que está endeudado, que tiene el trigo, que el trigo vale menos que en el 2008, cuando el pan estaba a 2 pesos con 50, hoy el pan está a 10 pesos y el trigo está más barato que en el 2008. El tambero, que le bajaron 20 centavos al litro de leche, y que en la góndola no se había reflejado, el algodonero, que le intervinieron el mercado del algodón y le bajaron el 60% del precio y nosotros no vemos ninguna pincha prenda de algodón que haya bajado. Bueno, pero, digo, cuando agarran el mapa de la Argentina, los funcionarios del gobierno dicen, en todos estos lugares, que es donde tuvimos el conflicto con De Angel y con la gente del campo, bla, 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 perdimos en el 2009 y ahora ganamos y ganamos por afano, digo. Y plantean esos sectores. No, está bien, pero yo tengo claro que no todos los pueblos del interior son del campo, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque hay empleados públicos, hay gente que lamentablemente tiene que vivir el asistencialismo porque no le queda otra y tienen miedo de perder los planes, ¿qué sé yo? Hay empleados, por ahí públicos que están muy bien, ¿me entendés? Hay gente que a lo mejor tienen buenos negocios y les va bien y la han votado porque sin duda los otros tenían, a veces, no sabían a quién votar, ¿me entendés? La oposición fue muy dividida y esas cosas, uno hace ese análisis, ¿no? Claro. Pero el sector agropecuario, el productor agropecuario nato, yo no creo que lo haya votado, ¿qué querés que te diga? Y espero que ahora la Presidenta, con la ida a Coninagro y que no sea un encuentro preelectoral, abra la agenda del sector agropecuario y empecemos a trabajar para solucionar los problemas. Alfredo, después de todo lo que pasó, los tres años que pasaron y todo, su opinión sobre la Presidenta, ¿es mejor hoy que hace tres años o es la misma? ¿Es mejor Presidenta de lo que era hace tres años cuando usted y el resto de los dirigentes del campo la criticaban muy duro? A ver, en el 2008 lo que hizo el campo fue defenderse, porque hoy estaríamos pagando más del 50% de la retención. Eso hizo que muchos intendentes se favorecieran, que eso fue que también les ayudó a ganar las elecciones, porque el 30% de la retención en las hojas fueron a parar las intendencias. Entonces los intendentes se encontraron con caja y eso ayudó a mejorar la situación de los pueblos con la obra pública. Para el sector agropecuario no ha cambiado mucho, estamos con problemas con el trigo, problemas con los cerdos, problemas con la citricultura o la pera y la manzana del Valle del Río Negro o el algodón o la caña de azúcar, tenemos los mismos problemas en el 2008. No hay un fondo específico todavía para esa anticrisis, no hay un cambio de legislación laboral donde hay mano de obra intensiva. Todas esas cosas faltan por hacer y que no están en la agenda hoy por hoy del gobierno. Y el tema del trigo, le digo, antes del 2008 ya estábamos en los puertos, la Federación Arai en los puertos de Rosario, peleando por la transparencia del mercado de trigo. Y sigue exactamente igual. Con la ganadería, cuando Kirchner cierra las exportaciones de carne del 2006, que yo fui uno de los que me le revelé a Bussi, y yo digo, acá se quedan sin vaca los pequeños productores y pasó eso. El gobierno nacional y popular, dice ser, le hizo demagogia con las vacas de los productores más chicos. Esas cosas que no se entienden, ¿me entiendes? Y todavía no están en la agenda de resolver. El ministro Domínguez tuvo la muy buena predisposición, anduvo, recorrió el país, pero no le ha dado al ministro Domínguez el poder que debe tener un ministro, ¿no? Hoy las exportaciones las maneja el secretario de Comercio Interior. ¿Quién va a ser el ministro de Agricultura? No tengo ni idea. Porque con Domínguez más o menos se encargaron un poquito las cosas. Sí, y Domínguez fue algunas cosas puntuales, algunas economías regionales, donde hubo mucha lluvia, donde hubo sequía, anduvo ayudando a los productores para que no desaparezcan. Pero no se resolvió el problema de fondo, ¿me entiendes? El tema de lo que hablé hoy, trigo, fruta, todo eso no está resuelto. Claro. Entonces, vos hablás con los citricultores y te dicen, no, lo que queremos nosotros es que haya un fondo específico para cuando hay crisis, ¿me entiendes? Eso no aparece todavía, ¿me entiendes? Y la interna entre las distintas entidades del campo, ¿por qué no han podido solucionarla en todos estos años? A ver, a la mesa de enlace no la hizo ni los presidentes de ninguna de las cuatro entidades. La hicieron las bases, porque en el 2008 los que estábamos en la ruta éramos las bases. Entonces, en la ruta estaban los de la Sociedad Rural Argentina, los de Corinagro, los de C.R.A. y los de Federación Agraria. Y si las bases podían, ¿por qué no pudieron ustedes? Bueno, porque filosóficamente, después hay una diferencia, ¿me entiendes? Hay diferencias filosóficas. Sí, claro. A ver, la Sociedad Rural Argentina con otros quieren libertad de mercado. Nosotros decimos, no, libertad de mercado no, porque son cuatro multinacionales, que acá de Argentina son exportadores y del otro lado del mar son las mismas, son importadoras. Claro. Y te controlan, manejan los precios ellos. Pero tampoco queremos un tipo como Moreno que maneje el precio del trigo, el precio del maíz y todo eso. Necesitamos un ente donde sea público o privado, donde se transparente el mercado de los productos del campo, sea grano, carne, leche, todas esas cosas. Necesitamos un ente que todavía no lo han criado. Claro, pero no pudieron. No, no, no. En la interna no pudieron. No, porque se quedaron las peleas de las retenciones. En la Cámara de Legisladores se quedaron las peleas de las retenciones que era donde no iban a coincidir. A ver si hubiese salido con un plan a raigo para que la gente quede en el campo con una promoción de créditos baratos para el productor en el campo, para que los jóvenes quieran, para que puedan comprar su chacra. En esa, ninguna de las cuatro entidades hubiera estado en desacuerdo. Lo que pasa es que se pusieron en una pelea que cuando se cae la 125 me pregunta a mí, y digo, ahora empieza el problema entre las entidades. ¿Me entendés? Alfredo, Guillermo Moreno, lo mencionaba recién, él dice que se va del gobierno, pero dicen que Cristina le pidió que se quede. ¿Y si queda Moreno a cargo de la agricultura? A ver, bueno, el problema no es Moreno, el problema es quien venga, el respaldo que tenga para seguir con la misma política. Y si él va es porque va a tener respaldo. Porque si le cambian el collar al perro no sirve de nada, que sigue el mío perro, ¿me entendés? Si va a agricultura a Moreno, vamos... Bueno, nosotros estamos una incertidumbre. Está la pelota en la cancha de ellos. Ellos fueron a Colinario y pusieron la pelota en la cancha de ellos. Bueno, esperemos, a ver para qué la van a patear. ¿Van a llamar al campo a resolver los problemas? Estaremos juntos para resolver los problemas. Si ellos buscan la otra, que ya la tuve en el 2008, y nosotros, yo no es que voy a decir vamos a pelear. Están las bases que te dicen. Alfredo, ¿qué vamos a hacer? No puedo vender el trigo, te muestras, te muestras... ¿Y qué vas a hacer? Ponerte al frente del conflicto. Ojalá que no tengamos que ir al conflicto. Ojalá que sea así. Ojalá que tengan un interlocutor con el cual se pueda hablar y que el país vaya hacia otro lado. Pero, por supuesto, a ver, cuando la señora presidenta habla de los 160 millones de toneladas que quiere llegar, ¿quién la va a hacer? ¿Un grupo concentrado o lo van a dejar a todos los productores trabajar en eso? Deberían ser los productores. Claro, porque si no, concentramos más, como viene, se viene concentrando, y nosotros nos quedamos afuera. Yo espero que este 50 y pico por ciento que le hizo los votos le dé humildad y llame al sector agropecuario, como fue a Corinagro, y a uno, muchachos, vamos a resolver el problema del trigo, el tema de la leche, vamos a sentar los actores en el tema de la lechería a la industria, al comercio y al productor, y vamos a ver quién es el que está ganando acá. Porque resulta que al supermercado le llega a las 10 de la noche el litro de leche a unos 50, unos 60, y a las 10 de la noche y al otro día a las 8 de la mañana lo está vendiendo a 4 o 5 pesos, ¿me entendés? Alfredo D'Angeli, muchas gracias por haber estado en El Cronista TV, aquí está, pidiendo ya a la expectativa de quién va a ser el próximo ministro de Agricultura, no se vaya, Marco Enrique Sominami, de Chile, en un minuto nomás acá en El Cronista TV. ¡Gracias! ¡Gracias!